Empresarios y comerciantes que tienen sus negocios en la llamada Carrera Primera tienen su propia opinión de los trabajos de pavimentación que están iniciando. Hay apoyo de las obras, pero piden más diálogo con los encargados de la pavimentación. Los comerciantes de la Carrera Primera, ante el anuncio de inicio de los trabajos de pavimentación de esa vía, primero dicen que están de acuerdo con las obras civiles para esta vía. A la vez manifiestan preocupación por el tiempo que estará cerrada. Dicen sentirse perjudicados con los cierres porque su actividad económica se ve afectada. La verdad estábamos esperando que hicieran este trabajo, ¿no? Habíamos luchado por que esto pasara. Entonces tendremos que aguantar un poquito nosotros para que esta vía, que ya está siendo intervenida, mejore. Porque la verdad estábamos siendo muy perjudicados por esta vía que estaba en muy mal estado. Sin embargo, pues yo veo que los cierres no están bien porque están interviniendo a la mitad de donde está la vía y nos están cerrando aquí todo a la parte de arriba. Que no creo que sea para que cerrar, cerrar, ¿no? Porque aquí hay calles alversas a la vía principal. Entonces creo que nos están perjudicando aquí a los locales de acá, de la parte de arriba, porque la parte de arriba no la están interviniendo. Están interviniendo a la parte de abajo. Yo creo que está un poquito mal planificado por ese lado. Pero de todas maneras felicitar a los entes que ya le tomaron riendas a esto y están interviniendo a la vida, que era lo que todos queríamos, ¿no? Son más de 40 años que el taller de carrocería Escorso se ha permanecido aquí en San Gil y pues ahorita estamos acá ya en este lote. Llevamos cuatro años y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y pues ahorita, pues con el arreglo de la carretera, pues esperamos que no nos vaya a afectar demasiado, pero que de todas maneras, pues la afectación la va a haber, ¿no? Pero lo que hemos decidido todos es que esto es un beneficio para toda la comunidad. Tanto para nosotros que tenemos el tallercito aquí sobre la avenida y sobre la misma gente que va a transitar después de que la carretera esté arreglada. Entonces, pues hombre, esperemos que los contratistas también sean de buen corazón y traten de que cada vez que necesitemos nosotros disponibilidad para entrar un carro, porque pues mi taller es sobre todo de maquinaria pesada, camiones, buses, volquetas. Entonces, todo eso es lo que nosotros necesitamos que nos estén dejando pasar esos carros, pues sin ir a afectarlos a ellos y tampoco que nos venga a afectar a nosotros. En las reuniones que ellos hicieron dicen que, pues, pidieron opiniones de ustedes. ¿Usted estuvo en alguna reunión de ellos? Sí, claro, yo estuve en ambas reuniones, estuvimos presentes y todos expusimos muchas cosas, pero también como nos dijeron, porque nosotros desde un principio, pues, que hubieran echado más bien una placa asfáltica, que eso lo hubieran hecho rápido y a la media hora ya se puede transitar, mientras que la placa que van a echar ahorita es de cemento y son 28 días de fragoado que hay que darle a cada placa. Entonces, esa era la afectación y nosotros lo que recalcábamos para que no nos... Pero entonces, como ellos mismos lo dicen, es algo que va a quedar muy bueno, porque de todas maneras el cemento va a durar más que el asfalto. Entonces, va a ser un beneficio para todos y, pues, tenemos todos que aportar un granito de arena para que las cosas se puedan hacer de la mejor manera.